Las cosas, yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, fui a Chapas y fui a un pueblito que se llama Chapa de Corzo, güey. Ah, muy bonito. Y, ¿ubican la iglesia? Sí. Bueno, o sea, es una iglesia que le llaman como la iglesia negra, güey. Sí, es una iglesia negra. Que entras y está totalmente oscuro. Y yo cuando entré a eso fuera de pedo, me salí a vomitar, güey, y me tuve que quedar afuera. O sea, te digo que como que soy medio, pues recibo las energías. Ajá. Güey, hay gente que está ahí sentada, güey, o sea, porque no hay bancas ni nada. Es una iglesia negra y la gente se sienta, pues con su familia, güey, pero en el piso, como estamos nosotros, pero en el piso. Y, güey, entras y luego hay gente metiendo una gallina, güey. Fuera mamada, o sea, como rituales, güey. Y está bien cabrón, o sea, neta la energía que se siente ahí está cabrona. De esta manera se expresó el TikToker Rubén, del podcast La Sociedad Secreta, quien mostrando ignorancia, confundió a la iglesia de San Juan Chamula con Chiapas de Corzo. Un experto del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas calificó estas declaraciones de vergonzosas. Verdaderamente es vergonzoso, es penoso, es poco honroso tener una plataforma tan grande como las TikToker para desacreditar a toda una cultura, a toda una tradición, a todo un pueblo. No hay iglesia negra, no existen actos de brujería dentro del templo, es más, están penados. Si en algún momento la cultura de San Juan Chamula tuvo o tiene este tipo de expresiones negras, es por influencia de nuestra cultura. El contenido de La Sociedad Secreta plantea relatos de terror. No obstante, el creador de contenidos emitió comentarios que muestran un absoluto desconocimiento del entorno social del poblado indígena. Es rarísimo, se visten como de peluche, como la familia peluche. Es como muy típico que esa es la vestimenta que traen. Del cruzón. De la máquina poderosa. Y no sé, güey, esas energías se sienten. Y te digo, hay muchos lugares, muchos pueblitos que hay en México que hay mil madres. Es otra religiosa, no es católico, Rubén. Es que sí es católico, es lo raro, güey. Pero haz de cuenta que se dictan por dogmas de indígenas todavía. Para el Guía de Turistas Certificado, es necesario conocer la historia de Chamula para poder dar opiniones, principalmente si se trata de espacios que se dedican a crear contenidos. Eso es verdaderamente lo que alarma a mucha gente que viene, porque no entiende qué es lo que está pasando. Pero si nosotros nos vamos más allá atrás, investigamos en qué consiste la cultura maya, cuáles son los antecedentes de estos dioses, de toda su sacralidad, vamos a entender que los sacrificios de gallina son necesarios dentro de su ritualidad para que todo el cosmos, para que todo el universo siga funcionando tal y como ellos lo conocen. Entonces, no a Iglesia Negra en San Juan Chamula, no existe algo más allá que las ceremonias personales, vienen entre familias, vienen niños, vienen adultos mayores, a darle gracias a San Juan, a darle gracias a todo ese repertorio de santos y dioses que tienen ahí en la iglesia. Y enfatizó, que para tener una visita que permita tener más elementos de conocimiento, es mejor si se hace bajo un recorrido con expertos, para poder conocer los antecedentes. Debemos de remontarlos a muchos siglos atrás, justamente en la cultura maya. Es aquí donde se empiezan a fijar los lineamientos para la religión que actualmente existe. Yo creo que hay que entender que la religión maya era politeísta, o sea, que tenía muchos dioses, era animista, que creían en que todo tenía un alma, un corazón, obviamente una razón de ser, porque los dioses así lo crearon. Pero estos dioses tenían ciertas características, como por ejemplo, ser dioses humanizados. ¿Y a qué se refiere esto? Que eran dioses que tenían emociones, eran dioses que eran presentes, que no eran perfectos, y que también se enojaban, que también estaban felices. Entonces, estos sentimientos se ven reflejados con los humanos, pues porque nosotros fuimos creados por ellos. Entonces, nosotros necesitábamos agradarles, necesitábamos darles tributo. Y dentro de esos tributos, no solamente era darles comida, darles bebida, sino también algo más preciado, si necesitábamos algo más. En este caso, en San Juan Chamula, se tienen sacrificios de gallinas, que creo que es el elemento más controversial dentro de la visita. Y es porque todas las religiones, en su momento de arcaísmo, pues tenían sacrificios de animales. Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!